A ver los gritos para el novio No se escuchan los gritos al novio Dale vuelta, dale vuelta Porque no nomás hay que llegar a... No, 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 hay que calentar el asunto Hola, hola, que tal muchachos del YouTube Les saluda con mucho cariño a su amigo El Pachanguero Tengo una gripa que que bárbaro Pero bueno, ah, bueno La agarre en mi última quinceañera Miren, vamos a seguir con el video De la continuación del video pasado Donde me fui a Oregon a poner el equipo para una banda Ahí ocupamos 19 micrófonos para ser exactos Música Música El menos que le tenía al alcohol en la guaya No quiere que se le seque Rígale todos los días Para que le siga dando cruelesitas de alegría No quiere que se le seque Rígale todos los días Para que le siga dando cruelesitas de alegría Música Música Señora Zócalos de alegría Así que estaba llegando La agarre en mi última quinceañera No quiere que se le seque Rígale todos los días Música Música Bien, como pueden ver aquí En este primer fragmento del video Ahí todavía no estaba súper lleno la pista Y ya había un montonal de gente Porque va a llegar un momento En la fiesta En donde se súper llena Obviamente Checking Si ustedes ponen atención Cuando sale Salgo al principio en el video Chequen esta parte Como yo ya estoy Como si estuviera canoso O esta parte Estoy lleno de tierra Ahorita Ahorita miren Estoy descansando Me está chingando la gripa Ando todo despeinado Aquí estoy haciendo video Porque algo tengo que hacer Pero este Chequen Pongan la atención Y ya había un mundo de gente Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.